Todo comenzó porque se me extraviaron una chula y mi mamá no tenía para comprarme otra, entonces yo busqué un caucho. Andrés tiene 14 años y al perder sus sandalias, las únicas que tenía, aprendió a dar el primer paso hacia el éxito. Las chulas que le voy a comprar me habían costado 10 dólares, entonces le dije, ahora tienes que esperar. Tienes que esperar y bueno, andarás descalzo, pero hay que esperar porque de verdad no puedo. Sin opción, Andrés usó su ingenio y ahora todos en su pueblo llevan sus sandalias de cauchos reciclados. Y hasta un bolso mío me rompió para utilizar las tiras. Sí, porque por aquí hay mucha gente descalza que la necesita, entonces yo a veces les doy un par de chulas. Nilda Briceño tuvo siempre problemas para usar sandalias y zapatos. Andrés le hizo unas personalizadas y ahora no sufre de alergias ni irritación en sus pies. Y no me dio ninguna rasqueña ni nada de ese, gracias a Dios. Mira, manito, pero qué buena chola, que mira que te van a poner el pie negro, que te van a poner el pie con no sé cómo. A mí no se me ha puesto negro, mis pies los tengo blanquitos, gracias a Dios. Las sandalias confeccionadas por Andrés y su madre ya llegaron a ciudades como Caracas. Ahora el muchacho intentará retomar su verdadera pasión, el béisbol. Casi entre lágrimas, el adolescente narra que debido a la crisis económica, debió abandonar la práctica de su deporte favorito. Se me perdió el guante y no pude ir más porque tampoco tenía zapatos. Y no pude ir más. Su mamá le ha ayudado a encontrar materiales y las redes sociales han sido el canal para que el niño que perdió sus sandalias y aprendió a hacerlas, ahora no se da abasto con los pedidos que a diario le hacen a través de sus cuentas. En Venezuela, Daniel Garrido, Noticias Telemundo. Un joven brillante está reciclando, ayudando al planeta y además está muy de la moda. Gracias por ver el video.